Este es su programa, el ángel de tu salud, el ángel de tu salud, conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! La Voz del Ángel de tu Salud La Voz del Ángel de tu Salud Porque hay algunas personas que no lo pueden resolver, ¿no? Su piel está extremadamente seca. La piel es un órgano. Es el órgano más extenso de nuestro organismo. Por lo tanto, es importante mantener la piel en buenas circunstancias. Juega un papel vital a la hora de regular la temperatura corporal. Eso es importante. También actúa como barrera para proteger el organismo frente a las infecciones. Una envoltura que es muy eficiente. Nos está protegiendo contra los genes que andan siempre a la acechanza. Incluso sobre la misma piel. Los hongos, pues, proliferan en la piel. Prefieren el calor, la humedad. Esto está bastante notable. De que prefieren estos hongos, claro, y así proliferan. Prefieren el calor. Prefieren la humedad. Y esto es bueno saberlo porque de esta manera va uno a estar al pendiente. De que, pues, si ahí anidan, ahí es donde proliferan. Ahí es donde provocan la infección. Pues hay que ver, ¿no? En nuestro organismo, en nuestro cuerpo. En este caso estamos platicando acerca de los hongos en la piel. Y bien refiere Rubén de que son muy molestas. Podemos prevenirlas si utilizamos recursos herbolarios que son muy efectivos. El 10% de las afecciones dermatológicas son en verano. Cuando hay humedad, cuando hay calor. Cuando empiezan las lluvias, junio a septiembre, más o menos, ¿no? La mayoría, aunque, pues, sí. Y el resto del año también algunas personas, pues, siguen con la micosis. Que así también se le llama micosis. Estas infecciones son muy conocidas. Algunas de ellas, claro, en verano. Pero cuando no logramos resolver, pues, tenemos entonces que utilizar algún tratamiento. No es prudente dejar que se desactiven solas estas infecciones. Porque prolifera más, abarca más el cuerpo, daña más la piel, la grietan, la escaman. Lo mejor es resolver pronto, ¿no? Bueno, y sabiendo la reversión que hay con el calor y con la humedad, pues, va a ser más fácil combatir. Por ejemplo, ¿cuáles son? Pues, los síntomas, los signos. Empecemos por hacer notar que son manchas blancas sobre la piel. Si rascamos estas manchas, digamos, para hacer una prueba con unas pinzitas, ya sabes, para depilar. Pues, se desprende un polvo blancuzco, que parece al talco. A esto se le llama el bronceado del tigre. Sí, porque se va uno llenando de motas, ¿no? De manchas. Es la infección más común cuando hace calor y lluvia. Y sí, hay su nombre, ¿no? Y el responsable. El microesporum, fúrfum, que va a proliferar en la arena de la playa. Bueno, que no vamos constantemente a la playa. Y ahora menos, pues, mucha gente ya las tomó de la playa. Están en la arena, ¿eh? Si se fijan, es lo mismo, ¿no? Las mismas condiciones. Es calor y humedad. Entonces, la persona se recuesta. Se entierra en la arena para, pues, convivir, ¿no? Con su familia. O los mismos niños, se les permite. Pues, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a honguearse, ¿no? Se les van a pegar los hongos, decimos. O sea, se van a infectar. También en los bordes de las piscinas. Ya ven que la gente acostumbra en las piscinas sentarse en de alrededor, metiéndonos pies en el agua. Bueno, ahí exactamente en los bordes de las piscinas. O en las telas de las hamacas. Generalmente son de tejidos absorbentes de hilos. Y entonces ahí también podemos encontrar este tipo de infección. Hay puntos blancos, la disposición del sol. Y entonces, pues, en esos puntos blancos aparece el hongo. Entonces, vamos a notarlo cuando estamos, la gente que le gusta broncearse un rato. Exactamente esos puntos ya no se broncean. Te quedan blanquiscos, ¿no? En la espalda, en los hombros, en el tórax. Si no lo atendemos, puede llegar a multiplicarse e invadir todo el cuerpo. Hay gente que es, pues, tiene hongos abarcando una superficie extensa de su piel. Parece que tienen un mapa, ¿no? Entonces, hay que estar al pendiente también. Hay enrojecimiento en inglés, ¿verdad? O en la cintura. A este tipo de infección se le llama dermatosis del bañador. Que se presenta exactamente como un enrojecimiento en inglés. O en la cintura. A veces pensamos que simplemente es un roce. Pero no. En realidad, ya se desencadenó una infección. Esto es muy habitual entre los deportistas, ¿eh? ¿Por qué? Por lo mismo, ¿no? Sudan mucho, humedad, calor. Del cuerpo y calor, pues, al hacerlo en área libre. Pero en áreas o en lugares muy soleados. Hay que estarlos combatiendo. Pues, definitivamente, no se puede dejar de hacer deporte. No se puede dejar de nadar. Ni de ir a la playa. Pero hay que seguir algunas recomendaciones para protegerse. Como son microorganismos subvisibles, pues, no los vemos, ¿no? No estamos al pendiente, pues, de cuidarnos. Bueno, hay síntomas en pies y manos que hay que tomar en consideración para estar alertas. Por ejemplo, en verano, nuestros pies tienen mucho más riesgo de infección que en otras épocas del año. El tiempo también es importante tomarlo en cuenta. Pero se debe sobre todo a que nos descansamos con frecuencia en piscinas, en playas. O el uso de chancras que a veces no son nuestras. De sandalias. Entonces, hay que estar al pendiente de que, una vez que se perciba los síntomas, pues, inmediatamente atendernos, ¿no? Utilizar los recursos disponibles, por suerte, si hay bastantes. Hay un picor muy intenso entre los dedos de los pies. Esto se debe a la infección ya, ¿no? Zonas enrojecidas difusamente en las plantas. Pero además, si no se atiende, pueden más adelante supurar. Porque, a ver presencia de costras. Esto se alerta, lo que comúnmente se llama piede atleta. También lo provocan los hongos. Entonces, independientemente de cuál hongo sea, pues, ya está ahí la infección, ¿no? Y, pues, este tipo de hongos prefieren un ambiente húmedo, ¿no? Ambiente húmedo del calzado para desarrollarse. Sobre todo la gente que utiliza los llamados tenis o zapatos para deportista. Bueno, y si no están haciendo deporte, pues, mucha gente ya tiene, porque es más cómodo, claro, utilizarlo de diario, pues, entonces es común que ahí está anidado ya el hongo, ¿no? El piede atleta de la piel. Y, bueno, cuando estas personas compran, van a adquirir a la tienda, pues, sus tenis, ¿no? Sus zapatos deportivos. Pues, al medírselos, pues, sí, ahí lo dejan. Ahí lo pescamos todos también cuando vamos a comprar nuestro calzado. Lo mejor es tener a la mano una bolsita de plástico para, pues, no infectarse, ¿no? O bien, pues, a utilizar algún líquido, ¿no? Para, antes de colocarse los zapatos ya una vez adquiridos, pues, se le esparza, ¿no? Como un aceite esencial. Un ejemplo pudiera ser el aceite de eucalipto limón. ¿Verdad? Que es excelente, ¿no? Y viene en spray, por ejemplo. Es un líquido sanitizante, pero hecho a base de aceites esenciales. Eucalipto limón. Entonces, se le esparce al interior. Para que, pues, no, además puede ser la costumbre, ¿no? Porque este tipo de aceites esenciales que son de las plantas, su espíritu, digamos, pues, tiene muchos usos, ¿no? Otro uso que se le da, por ejemplo, es cuando hay muchas infecciones, pues, en el ambiente, ¿no? En nuestro alrededor, la gente está enfermando bastante. Hay que utilizar un sanitizante, ya nos dicen, generalmente a base de gel o a base de alcohol. Pero, pues, en el volar ya utilizamos nuestros recursos que yo considero que son superiores. Es de los aceites esenciales. Como este que les menciono, del eucalipto limón. Se puede esparcir en el calzado. En la planta del calzado. Bueno, en la suela, aquí en este caso. Pues, para no infectar, no meter la infección o no pisando por ahí. Aunque hay tapete, a veces, es bueno esparcirle un poco más. Antes de meterlo a donde se guarda el calzado. Donde lo colocamos, pues, para dejarlo ahí reposar. O bien se puede aplicar en la almohada. Se esparza el spray. O las personas que tienen ya problemas con vías respiratorias. O hay un ambiente de alguien que esté enfermo. De cualquier infección que tenga que ver con vías respiratorias. Pues, se esparza en el ambiente. Hay otro que es de poleo y árbol del té. Igual es un spray sanitizante. Poleo, pues, sabemos que es una planta que utilizamos bastante para despejar las vías respiratorias. Incluso conocemos un aceite de poleo que utiliza bastante la gente para... Para la sinusitis, para cuando no puede respirar bien. Para que instale una barrera protectora. Para que no invadan microorganismos, virus, bacterias, hongos, sus pulmones. Replican una gotita en cada fosa nasal. Y funciona bastante bien. Pero bueno, estamos hablando de hongos. Y entonces, por eso es que cuando hablamos de microorganismos, que dañan la piel, pues, si se nos viene a la mente, luego, luego, por los aceites esenciales que además de prestar un gran servicio, eliminando el germen, pues, la piel mejora bastante, ¿no? Porque a veces ya está muy dañada. Necesitamos regenerarla con el caso que estamos platicando de los hongos en la piel. También, pues, se vea la escoriación, se vea el agrietamiento, ¿no? Hay que esparcirle un spray de aceite esencial. O bien un aceite. Se aplica como si fuera un hongüento, ¿no? Una pomada. Está más delgado, pero igual se aplica con la yema de los dedos o con... algún algodón. Se aplica y, pues, de esta manera estamos atendiendo dos cosas a la vez. Estamos eliminando el germen. Estamos buscando la regeneración de la piel para que cicatrice, para que cierre, para que se renueve. Y, pues, de esta manera también estamos trabajando sobre la tensión. Aunque es muy importante, ¿verdad?, tomar en consideración que cuando los hongos, o sea, las micosis, las infecciones, ya las tenemos en nuestro organismo. En diferentes partes. Ya vimos que entre los dedos, de los pies, en las ingles, en la cadera, en las mujeres, bajo el busto, bueno, las partes que... Las ajilas también. ¿Dónde hay sudor? ¿Dónde hay calor? Pues, ahí es donde van a preferir estar los hongos, siempre y cuando en el sistema inmune no nos defienda. En este caso, lo que hay que tomar en cuenta es que cuando aparecen micosis, o sea, infecciones por hongos, estamos debilitados. De otra manera, pues, no nos hace nada. Porque continuamente el sistema inmune está combatiendo este tipo de infecciones. Pero una vez que se apoderan de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, de nuestra piel, bueno, pues, significa que estamos debilitados. En la herbolaria lo que se hace bastante es, sí, atenderlo de manera externa, ¿no? Pero al interior ya es un aviso. Así que tenemos que utilizar plantas para fortalecernos. Porque si no, pues, cualquier otra infección se va a sentir muy a gusto viendo que nuestras defensas están debilitadas y que ya pasó un germen, pues, pueden pasar todos. Por eso, de inmediato lo que se hace es hacer una fórmula herbal con plantas. Independientemente de lo que se utilice directamente donde está la infección, que está visible en este caso porque es en nuestra piel, pero al interior de nuestro cuerpo hay que fortalecerlo. Hay que utilizar plantas para el sistema inmune. Plantas que evitan que, a través del agrietamiento, de la escoriación, pues, penetren más gérmenes. Entonces, hay que mantener nuestro cuerpo blindado, protegido, cerrado, que no entre ninguna más infección. Y para esto, pues, se necesitan las fórmulas herbales. Aparte de que lo que hay que ponerse por fuera. Así funciona la hervularia. Es muy preventiva. Se anticipa. Y las señales que vemos en el cuerpo, las interpreta. En este caso, como una fragilidad órbita. Y así es como vamos a resolverlo con nuestra fórmula cerval. Vamos al corte y regresamos. Bien, pues, vamos a utilizar nuestros recursos, ¿no? En este caso, vamos a mencionar el aceite del árbol del té. Muy eficiente. Únicamente se aplica. Muy sencillo. Pero estamos viendo que tiene propiedades, no solamente antihongos, ¿no? También tiene propiedades antivirales. Muy importante, ¿no? Cuando se está combatiendo microorganismos que están fuera de control, ¿no? Entonces utilizamos este aceite, ¿no? De diferentes formas. Porque igual que podemos encontrarlo en sanitizantes, en spray. Cuando viene combinado, por ejemplo, con el poleo, con el árbol del té. O bien puede venir en un huento, ¿verdad? Cuando se aplica que la persona ya está mormada, ya tiene dolor en el pecho, en la espalda. Problemas con dolores múltiples en los huesos. Pues a veces utilizamos también en un huento. Polo y árbol del té. O directamente el árbol del té. Miren, aceite. Aceite, aceite esencial, pero aceite listo para utilizarse directamente en donde están. Pues es de tipo de infecciones, que en las axilas, que en las ingles. Algunas partes del cuerpo. Se untan, ¿no? Nada más se humectan. Todo lo que tiene que hacer, se hay que evitar, desde luego, pues que haya humedad, que haya calor. Humor, o sea, humor, que decimos nosotros, acuoso, ¿no? O sea, sudor, que permite o favorece, más bien favorece, ¿no? La multiplicación de estos hongos. Por eso es muy importante, no solamente utilizar los tratamientos, sino también, pues estar pendiente de algunas situaciones, como por ejemplo, no andar descalzos en las regaderas de playas, albercas, gimnasios. Hay que llevar sus propias, decimos chanclas, ¿no? Sus patas de gancho. Para caminar no hay que caminar así, descalzo, porque si una persona que tiene hongos camina, y uno pasa después descalzo, si se contagian, son altamente contagiosos. También cuando uno está en la playa, pues se tumba directo en la arena, se siente delicioso, ¿no? Pero, pues luego hay animales sin dueño que detecan. La misma gente sin cultura, pues lo hacen, ¿no? Cuando nadie lo ve, etc. Pues todo eso genera que las playas no estén limpias. O sea que, colocar ahí algo, ¿no? Una toalla, una lonita, algo, para que uno se pueda tumbar al sol. Hay que utilizar calzado aireado, ¿no? Que permita la transpiración en estas épocas cuando hace mucho calor. Época de verano. También, diariamente, como rutina, hay que secarse bien entre los dedos de los pies, bien secarse bien. Incluso algunas personas utilizan airearse con un abanico o bien con un secador de ese parapelo para que les quede bien seco, que no quede nada de humedad. Hay que controlar la sudoración para evitar la humedad en los pies. ¿Cómo? Pues no utilizando fibras sintéticas, ¿no? que ropa interior, calcetines, playeras, que pues ahí se queda el sudor. Y bueno, esto hace que sea para los hongos, pues muy apropiado para multiplicarse. No podemos permitir eso. Y utilizar ¿verdad? Estos tipos de recursos árbol del té ¿verdad? En spray, en un huento en un aceite también sale en el cabello, ¿no? Los hongos salen en el cabello provoca manchones que se caiga ahí se vea como que le hubieran arrecado el cabello de un jalón atrás de los oídos, ¿verdad? Bueno ustedes saben que aparecen por varias partes pero no hay que descuidar, ¿no? Sí, vamos atendiendo la piel porque es molesto es feo se ve agrietado como que da repugnancia no sé pero es importante también que las personas que tienen infecciones fúngicas recuerden que su sistema inmune no los está defendiendo quiere decir que está débil a veces está ausente, ¿no? Hay gente que pues ya lo sabe porque toma inmunosupresores después de un trasplante sabe que está desprotegido totalmente, ¿no? o que tiene ese padecimiento, ¿no? de VIH donde el sistema inmune pues no está colaborando a lo más mínimo pero vemos personas que pues el exceso de trabajo el estrés todo eso pues también debilitan aparte de que no nos estamos alimentando apropiadamente porque pues la preocupación la incertidumbre pues hacen melle en nosotros y aparecen estos hongos tan terribles, ¿no? ya sabemos los síntomas por ejemplo pues vemos que se está pelando el pie, ¿no? con agrietamientos agrietamientos y inflamaciones come son pues terribles, ¿no? da una ansiedad tremenda por estarse rascando pero al mismo tiempo se está uno lastimando con las uñas se está uno arañando ¿cuáles son las causas? ya vimos, ¿no? dieta incorrecta bueno, a veces es falta de higiene ¿no? pero no no generalmente mexicano es bastante limpio y aseado pero a veces si le entra la depresión ya ni se quiere bañar o cosas así el estrés exagerado sudoración excesiva el uso de ropa demasiado ajustada hoy la gente utiliza está de moda, ¿no? fibras sintéticas ¿no? que se adaptan digamos se untan en la piel ¿no? y al sudar pues si la gente se ve bien pero eso no es propio porque es cuando le surgen este tipo de infecciones por hongos la ropa pues debe ser holgada de fibra natural como el algodón sería mejor, ¿no? incluso de ropa interior también de algodón aunque pues no andemos muy a la moda pero andamos bien saludables es lo que importa también el uso prolongado de inmunosupresores son fármacos que a veces necesitan y que pues hay que saber cuándo suspenderlo porque a veces la gente se va a decirlo los antibióticos medicamentos a base de cortisona pues sí bajan dan el bajón de nuestro sistema inmune y aparecen este tipo de padecimientos o sea afectan el sistema inmunológico pero más bien de esta manera ¿no? decimos tengo presencia de infección por hongos por lo tanto tengo mi sistema inmune bajo no voy a estar preparado si viene algún virus que sea muy feroz me va a acabar entonces de una vez nos aplicamos a resolver vamos a escuchar más a Rubén tiene comentarios interesantísimos adelante bienvenido te escuchamos muchas gracias maestro por la invitación efectivamente el aceite del árbol del té tiene numerosos beneficios para la salud bien el aceite del árbol del té posee excelentes propiedades antisépticas es decir se aplica sobre la piel para reducir la infección y evitar la putrefacción de la piel tiene especial importancia en primeros auxilios se puede utilizar para tratar cortes por ejemplo cuando los caballeros se rasuran y llegan a sufrir algún pequeño corte en la piel se puede aplicar directamente para favorecer la cicatrización de la misma también se puede ocupar en picaduras de insecto funciona muy bien ya que además de ser antiséptico también es antiinflamatorio y elimina el dolor atiende heridas sucias y heridas purulentas además el ejército australiano utiliza este aceite en botiquines de primeros auxilios para los soldados por lo que no debe faltar en ningún botiquín casero o de viaje siempre hay que tenerlo a la mano por si alguien se llega a caer también atiende moretones atiende raspaduras atiende dolores musculares atiende perfectamente todo tipo de golpes por lo cual se le llama en herbolaria a esta acción terapéutica se dice que el aceite del árbol del té posee propiedades vulnerarias en cuanto a los usos del aceite del árbol del té tiene un efecto medicinal triple es decir tiene propiedades que atacan los tres tipos de organismos infecciosos como lo son los hongos las bacterias y los virus por lo tanto ha sido excelente antiséptico natural para trastornos de la piel el aceite esencial del árbol del té como todos los aceites esenciales tiene un gran poder de penetración ya que desde la piel puede llegar incluso al torrente sanguíneo eleva el sistema inmunológico la eficacia del aceite del árbol del té para combatir infecciones se ve reforzada de manera adicional por su capacidad de vigorizar las fuerzas de defensa del propio cuerpo tenemos aquí en el aceite del árbol del té un poderoso reconstituyente para fortalecer nuestro sistema inmune es especialmente importante en la prevención de enfermedades sobre todo las personas que están debilitadas por ejemplo a causa del estrés de una enfermedad o de la utilización de sustancias que merman la capacidad defensiva natural del cuerpo por ejemplo las personas que fuman se emplea para tratar el acné es muy especial para el acné es muy bueno para los granos grandes los granos que están inflamados y a menudo dolorosos que tienen tienden a aparecer justo alrededor de la nariz y del mentón también atiende puntos negros una sola gota del aceite del árbol del té aplicada en cada grano reduce rápidamente el calor y el dolor elimina los granos rápidamente elimina el acné de forma muy muy rápida que otros usos tiene el aceite del árbol del té bien se puede utilizar en resfriados bronquitis congestión nasal sinusitis y tos aquí hay que utilizarlo por ejemplo en baños de vapor hay que poner una olla con agua hirviendo se ponen cinco gotitas y se respira el vapor hay que ponerse una toalla encima de la cabeza para poder aprovechar de mejor manera estas vaporizaciones y bueno rápidamente alivia la congestión nasal así pues para eliminar verrugas también se puede utilizar hay que remojar una bola de algodón con tres a cuatro gotas de aceite del árbol del té después hay que sostener la bolita de algodón sobre la verruga durante cinco a diez minutos hay que repetir esto de dos a tres veces al día muy muy especial para acabar de una vez con las verrugas cuando se presenta arpes labial puede ser útil porque calma la comezón además inhibe la propagación del virus cicatriz y desinfecta bueno hay que aplicar con un algodoncito empapado del aceite del árbolete directamente en la zona afectada hasta que se seque para infecciones de la mujer infecciones vaginales mujeres que presentan flujo mujeres que presentan candidiasis que es un hongo es la candida albicans hay que hacer baños de asiento si hay que poner diez gotas diluidas en agua tibia y hay que permanecer ahí las mujeres sentaditas unos veinte minutos para que se elimine totalmente esta infestación de hongos en el área del sistema reproductor femenino adelante maestro vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar los números telefónicos para que usted ya nos llame nos marque estamos listos para atenderlo con mucho gusto darle sus fórmulas servales para que usted se atienda con prontitud bien no se lo olvide cuando solicite una fórmula a estos teléfonos con un servidor favor de proporcionar un correo electrónico donde enviarle su fórmula para que le llegue bien con prontitud así podemos atender a más gente que de lo contrario pues se nos saturan las líneas y así de esta manera pues vamos cumpliendo con todos que nos dan un correo bueno nuestra fórmula general la que elaboramos diariamente fórmula del día la colocamos en nuestra página para que usted de ahí pueda aprovecharla pueda compartirla o si lo desea pueda comprar su fórmula en la tienda en línea ahí es muy fácil le llega hasta las puertas de su hogar bien también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel también en la plataforma de facebook el ancalde tu salud méxico ahí también puede comunicarse para que usted obtenga sus fórmulas información dudas quejas bueno de todo bien que atiende también de la mejor manera posible vamos también a dar los números telefónicos bueno los patrocinadores que hacen posible este programa nuestros patrocinadores damos sus direcciones vamos anotando tienda en charco estado de méxico el charco es estado de méxico entonces la dirección en charco es avenida coctemos 36 poniente zona centro entre calle río palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de diás cobar rúbis estado de méxico el teléfono lo anotamos para más informes cincuenta cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos tienda autorizada en texcoco estado de méxico nicolás brau 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache primer piso a una cuadrada de la catedral y frente a copel anotamos el teléfono y antes coco cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis tienda autorizada en zompango estado de méxico plaza juan número cuarenta primer piso barrio de san juan entre calle mini jose maría morelos frente al palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el teléfono allá en zompango cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis cincuenta y nueve dieciséis once cincuenta y uno cero seis tienda autorizada en la villa ciudad de méxico calle garrido número doscientos tres entre calzada de guadalupe calle juan diego a una cuadra de la basílica a una cuadra de la estación del metrobús estación garrido a una cuadra de la estación del metro estación villa basílica anotamos el teléfono para más informes cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno tienda autorizada en la cual para estado de méxico gustavo vas número cuatro a colonia centro avenida gustavo vas número cuatro a colonia centro a tres locales de la zapatería la ribera allá en la ucar para el estado de méxico anotamos el teléfono para más informes cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y tres cincuenta y siete veinticuatro setenta y cuatro bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ya tiene usted las direcciones ahora vamos a elaborar nuestra fórmula fórmula del día fórmula general así es de que pues ya sabemos ¿no? que a lo que pasa cuando uno tiene hongos aparecen las manchas blancas ¿no? también la irritación pueden aparecer también manchas rojas o marrones lo que si detectamos es que estos bordes son escamosos son elevados y bueno cuando aparecen en el cabello pues hay alopecia caída del cabello no quieren nacer ahí porque hasta que no quitemos el hongo a veces son zonas extensas bien pues vamos a atacarlo ¿no? vamos a utilizar nuestras formulaciones nuestras plantas para que pues más que nada ¿no? fortalecer el sistema inmune sobre todo en tiempos de pues que la población está sufriendo de padecimientos ¿no? por infecciones pues es cuando más tenemos que tener la vacuna natural del cuerpo así desde luego pues la vacuna natural del cuerpo el sistema inmune es el principal ¿eh? sobre todo cuando no hay otro recurso ese es el bueno es el efectivo nuestro escudo protector bien entonces vamos anotando la fórmula lleva lo siguiente lleva caprifolio majagua mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor vamos a tomarlo pues como agua de uso estaría bien agua de uso está bien ahora los suplementos guayacolio eucaliptol arginina con zinc lactobacilos acidófilos probióticos con vitamina B6 nuevamente guayacolio eucaliptol arginina con zinc lactobacilos acidófilos probióticos con vitamina B6 en el área en el área donde nos da comezón está agrietado escamado podemos aplicar aceite del árbol del té puede ser puede ser en aceite en el spray sanitizante de polio y árbol del té o un guento si las zonas son extensas un guento también de polio y árbol del té bueno bueno y ahora sí ese se aplica en donde se requiere hay que humectarle pero debe estar bien seco donde se va a aplicar para que no quede pues beneficio para el hongo que se beneficia con el agua y el calor el calor pues no lo podemos detener es el de nuestro cuerpo pero la humedad bien pues también tenemos que utilizar nuestro adicional del día que es para las personas que tienen el padecimiento para que coadyuve o sea para que ayude para que combata para que auxilie pero también para la persona que pues quiere protegerse contra alguna infección probable y bueno utilizamos entonces ácido salicílico que aparte de combatir hongos porque es antiséptico combate virus bacterias hongos levaduras nos va a proteger porque es propio para que haya buena oxigenación a través de tener una sangre que está circulando ágilmente que no se espesa que no se coagula porque para eso es ¿no? aparte de eso pues para que no haya dolor de cabeza que no haya fiebre que no haya dolor de huesos que se pueda respirar bien este suplemento lo pueden utilizar las personas con el padecimiento del día o bien únicamente para anticiparse a los padecimientos que son infecciosos se llama ácido salicílico viene en cápsulas se toma una en la mañana y una antes de acostarse o sea una al levantarse y otra antes de acostarse ácido salicílico es la aspirina vegetal pero sin los daños efectos colaterales o efectos secundarios que tiene esta esta es la planta si es de la espiria urmaria de donde se tomó hace no sé más de 150 años el modelo para hacer el sintético entonces la clave es 2044 llamada comúnmente la aspirina vegetal sin efectos colaterales 2044 es la clave vamos a corte y regresamos bien continuamos atendemos a las personas que nos llaman vía telefón y que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días bien guadalupe a tus órdenes en que te ayudo si quería una fórmula para mi si que edad tienes 25 años 25 cuánto pesas 50 kilos 50 y tu estatura 150 bueno entonces ahora si dime que te sucede tengo estrenimiento ruidos intestinales muchos gases de día y de noche mal aliento siento mi boca amarga por las mañanas si lo que más me preocupa es que siento dolor en el recto al día al actuar si y al tardar sentada o hacer algún esfuerzo si que más mala circulación si y granos en los ojos pero quería ver si me podía dar esa fórmula aparte porque tengo mis hermanas y todas así así tienen granos en los ojos si no te preocupes si por favor con gusto bueno entonces vamos a hacer la fórmula entonces iniciamos utilizamos primero las hacemos la fórmula con las plantas vamos a buscar lo que ocupamos bien ahora si ya lo tengo vamos anotando utilizamos caña fístula sería lo primero bien hierba del pasmo hierba ceniza también vamos a utilizar quina amarilla vamos a utilizar sábila mi socorrido aquí y utilizamos también cinco llagas ahora si veamos nuestra fórmula caña fístula hierba del pasmo hierba ceniza quina amarilla sábila cinco llagas mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento utilizamos los suplementos hacia las cápsulas para hacer nuestra formulación bueno pues entonces empezamos a anotar utilizamos clorofila natural cardo rojo también utilizamos bechú también propóleo fue lo siguiente clorofila natural fue la primera luego el cardo rojo bechú propóleo una de cada una se toman antes de cada alimento para los ojos puedes utilizar para cuando hay infección en ojos incluso con la presencia ya de algunas protuberancias como son los granos o el prurito la miel melipona se aplica en los ojos y empieza a combatir la infección una gotita en cada ojo de miel melipona me gusta atenderte bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo doctor muy buenos días buenos días con quien hablo milca ramírez doctor pero la fórmula es para mi mamá si ahorita te la hago como me dice que te llamas milca ramírez mirta si así es milca bueno si mirta ramírez correcto pero es para tu mamá que edad tiene tu mamá este maria de jesús cruz hernández bien que edad tiene 65 años 65 cuánto pesa este pesa más o menos 60 kilos 60 su estatura y mide 1.45 bien que le sucede si doctor que le pasa ajá mire este me dice que hace ya más o menos un año que le da mucha resequedad este en la boca en la garganta me dice que siente muy reseca la garganta hasta que le pegan los labios de que siente muy reseca la boca si tiene mucha resequedad vaginal doctor si y ahorita me dice que siente sus intestinos como calientes como que le duele mucho el ano lo siente como si como inflamado si es más se tiene se tiene como verruguitas en la vagina me dice que se tiene que poner este pomada porque se le reseca mucho si dice que a veces le arden los oídos su garganta la semana pasada le di un poquito de gripa pero se le quitó pero me dice que a veces siente su respiración como caliente no le ha dado fiebre si pero siente que muchas náuseas no le da nada de hambre le dan muchas náuseas nada más si le duele la espalda y el riñón izquierdo si y ahorita me dice que nada más le da mucha cometón la vagina y el resto como inflamado si correcto ayer me dice que escuchó el tratamiento de de chocote doctor pero ya no le dio tiempo a notarlo que es más o menos para lo que ella siente ahorita le hago un especial para ella sin problema para que se siente bien bueno vamos empezando con las plantas utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos barbasco así que anotamos barbasco utilizamos la chichinole chuchu pastle lentejilla también la agregamos chicalote bejuco uvi fue lo siguiente barbasco la chichinole chuchu pastle lentejilla chicalote bejuco uvi mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento se aplica lavados vaginales o de asiento para complementar bien el tratamiento con el mismo té pero se hace por separado ahora vamos a utilizar suplementos ¿verdad? para complementar bien entonces vamos utilizando calderona que viene con vitaminas y minerales alforfón utilizamos histidina con calcio y utilizamos trébol rojo fue así calderona alforfón histidina con calcio trébol rojo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a Rubén Rubén muchas gracias por tu participación gracias maestro bueno les pedimos con un proverbio chino que dice así si tienes dos centavos gasta uno en pan y otro en una flor el pan te dará vida y la flor te dará una razón de vivir hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud Gracias.